Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en español de alto valor para que a través de pequeñas dosis de conocimiento podamos juntos aprender muchas cosas de manera continua y además lo puedas compartir con todos tus pares, colaboradores, subordinados y jefes y podemos desarrollar más rápido un lenguaje común que tanto nos hace falta. El día de hoy vamos a hablarte sobre el diagrama de causa y efecto en tips muy básicos que considero son importantes comentar. Si te interesa conocer más sobre el diagrama de causa-efecto como se hace yo te recomendaría que vieras nuestros webinars de más alta duración que también están abiertos para ti y que los puedes encontrar en nuestro canal. Yo te invito a que tú suscribas a nuestro canal, toques la campanita para que te estemos avisando de nuevos contenidos, pero tenemos tips en bits y también tenemos webinars de más larga duración. Entonces, bueno, hoy queremos hablar de algunos tips muy importantes, básicos de lo que es el diagrama de causa y efecto de Kaoru Ishikawa. Mira, el diagrama de causa y efecto es parte de las siete herramientas básicas del control de calidad. No voy a entrar a explicar por qué son siete ni mucho menos, pero lo que muy inteligentemente hicieron los japoneses a principios de los años 70 es al menos poderle decir a todas las organizaciones que si querían mejorar su calidad y querían mejorar el Kaizen y poder desarrollar un lenguaje común, pues lo que teníamos que hacer era capacitar a todos en al menos siete herramientas básicas con el enfoque de solución de problemas, porque hay dos maneras de mejorar. Una es a través de resolver problemas, que es Kaizen, y otra que es a través de diseñar cosas diferentes, que eso ya entra más en ámbitos como el de diseño e innovación. Pero las siete herramientas básicas del control de la calidad son herramientas cuyo objetivo es desarrollar habilidades para el enfoque de solución de problemas alias Kaizen. Y hay herramientas que se utilizan más durante la identificación del problema o desviación, herramientas que se usan más dentro del análisis y otras que se utilizan más dentro del ámbito de monitoreo y control. El diagrama de causa y efecto, pues como tú bien lo sabes, es un diagrama que se debe utilizar más en la etapa o fase de análisis. ¿Qué análisis? Pues el análisis de causa raíz, es decir, cuál es el origen de los problemas o de los efectos que yo trato de resolver. Es un diagrama que indica las relaciones causales entre lo que son factores y efectos o características de calidad que tú esperas obtener y que por alguna razón no tienes. Fue utilizado por allá de 1952 por el Dr. Kaoru Ishikawa en una siderúrgica, de hecho, Kawasaki Stiel. Y es por esa razón que como la propone o la usa el Dr. Kaoru Ishikawa para ordenar lluvias de ideas, pues hoy también se le conoce como el diagrama de Ishikawa. Eso pues yo creo que ya lo sabes. Lo que es interesante es que este diagrama cuando se termina normalmente parece en espinas de pescado y es por eso que también se le conoce como el diagrama de espinas de pescado, pero el nombre correcto es diagrama de causa y efecto. Dentro de los tips que queremos compartir contigo el día de hoy es uno, es que antes de que hagas cualquier diagrama de Ishikawa, la verdad trata de que el problema que vas a analizar se haya muy específico y esté cuantificado. Eso ahorita lo platicamos. Dos, tienes que entender la naturaleza del problema que estás analizando y esto tiene que ver con la variación. Entonces te invito a que veas otros vídeos donde hablamos de variación, porque por lo menos hay tres tipos de problemas. Problemas de desviación o descalibración, problemas de dispersión y problemas de casos de anormalidad. Entonces dependiendo de la naturaleza del problema es como deberías de utilizar inclusive el diagrama de Ishikawa. Yo sugiero que debas de pintarlo muy bien. Vamos a darte algunas reglas de cómo pintarlo bien. Y luego las espinas mayores que tú ves, que son unas espinotas que salen de la columna vertebral, muchos creen que esa es la primera causa y esto no es cierto. En realidad son categorías, son familias de causas. Entonces no confundan, las espinas mayores no son causas, son categorías o familias de causas. Y bueno, pues la lluvia de ideas, lo que es muy importante es que tú pongas algunas reglas. Traten de que no sean pretextos, trata de que cuando haces la lluvia de ideas, traten de usar lo menos posible adjetivos calificativos, bueno, malo, bonito, feo, ¿no? Algunos dicen mala comunicación. No, pues mejor di por qué dices que es mala, pero no uses la palabra mala o buena o inadecuada. Y por supuesto también en aras de encontrar las causas, pues trata de no poner las cosas que no hay. Mejor di las cosas que están pasando y es por eso que tenemos un problema. Pero trata de no utilizar la palabra no hay, falta, ¿verdad? Carencia. Porque básicamente lo que acaba pasando es que dices falta capacitación y la solución es dar capacitación. Pues estuvo muy, 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 muy bien hecho tu análisis de causas, ¿no? No, hombre, estuvo mal hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro tip que te queremos dar es que pues realmente un buen diagrama de Ishikawa, si de veras el problema ameritaba el uso del diagrama, pues debería de tener al menos 50 o 60 espinas. Porque si no, quiere decir que el problema o lo tienes enfrente de la cara y la causa también. Y a lo mejor no era necesario hacer un diagrama de Ishikawa. O sea, con puro dato, paretos, estratificación de paretos, a lo mejor hubieras encontrado ya la causa raíz. Entonces, hablando de nuestros tips, pues es muy importante que cuando tú vayas a poner la cabeza del pescado, te preocupes de que el problema sea el más específico. O sea, si vas a tratar de resolver, por ejemplo, quejas, ya sabes que has tenido 120 quejas, bueno, pues al menos haz un primer esfuerzo de decir esas 120 quejas de qué tipo son. Y entonces vas a tener el A, B, C, D, E de las quejas. Vas a escoger la queja A. Bueno, podrías hacer el diagrama de pescado, el diagrama de espinas de pescado de por qué tengo el problema A. Pero si además vuelves a sacar el 80-20 de A, entonces ahora vas a tener el A1, A2, A3, A4, que sería el subtipo de la queja A. Puede ser porque son las quejas que se dan en una unidad de negocio o en otra unidad de negocio, geográficamente hablando, de un site o de otro. Y entonces te vas a enfocar a entender los problemas de quejas que se están dando solamente en A1, es decir, en una unidad de negocio. Ya te fuiste sobre el 80 del 80. Y si aún así dentro de esa unidad de negocio tú ya sabes del A1 que el tipo de quejas en esta sucursal puedes volverla a estratificar, imagínate, entonces tendrías A1, 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 A2 y A1, A3. Podrías saber los subtipos de queja de tipo A que se están dando solamente en la sucursal A. A lo que voy es, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces la recomendación del diagrama de causa-efecto de Ishikawa es que deba de ser lo más específico posible. Eso te va a ayudar a que la lluvia de ideas esté mucho más centrada y puedas tener 50, 60, 70 espinas pero muy enfocadas a un problema muy específico. Esto es un tip muy importante. Nuestro segundo tip es que tienes que recordar que existen diferentes tipos de causas y las causas van a depender de la naturaleza de la dispersión de tu proceso. Te invito a que veas nuestros videos de variación y nuestros videos que tienen que ver con histograma porque ahí hablamos mucho de esto. Pero la dispersión, como tú lo puedes ver aquí, se puede dar en por lo menos tres patrones y estos tres patrones son diferentes las causas del 1, del patrón 2. Bueno, el 1 es descalibrado, ¿no? Es bastante predecible pero está como descentrado, descalibrado hacia la izquierda. El tipo 2, pues sí está centrado pero está muy disperso. O sea, tú no sabes a dónde va el siguiente flechazo o disparo. Sabes que va por aquí pero nada más. Entonces no es suficiente con sacar el puro promedio. Y el número 3, pues la verdad el proceso es muy bonito, es muy consistente, es muy cerradito, pero a veces genera cosas atípicas, extraordinarias, que tienen causas muy particulares que vale la pena escoger. Entonces no es lo mismo hacer un diagrama de pescado con un patrón 1 que con un patrón 2 que con un patrón 3. Me voy a ir en el 1. Aquí, con las variables que ya controlas en tu proceso, es suficiente para poder recalibrarlo. Es decir, debe haber mejoras que tengan que ver con las variables que ya conoces, pero no tienes que encontrar más variables. Entonces el diagrama de pescado es correcto que uses los why's, los por qué's y digas por qué mis variables hoy están impactando en mi desviación. Porque no necesitas conocer más variables. Pero en el caso 2, no. La variación se da precisamente porque no son suficientes las variables que hoy controlas. No es nada más controlar lo que ya conoces, sino es empezar a controlar variables que hoy no conoces o si conoces no mides. Entonces el tipo 2, el pescado es diferente. El pescado tendrías que estar preguntándote cuáles son o por qué hay variables que no mido que están influyendo en mi proceso. Entonces toma otra, otra, otro sabor el diagrama de pescado, de espinas de pescado. Y en el 3, la verdad es que el diagrama de pescado no te vas a ir a analizar el proceso, te tienes que ir a analizar los eventos aislados. Entonces tendrías que decir un pescado, decir por qué este disparo salió aquí. Pero no es por qué está mal mi proceso, porque tu proceso no está mal, tu proceso está muy bien. En ese sentido hay que entender estos datos antes de hacer un diagrama de pescado. Yo te recomiendo eso. Tres, hoy ha avanzado tanto, tanto, tanto el modelo de calidad en las organizaciones que ya no se habla solamente de un tipo de causa, sino se habla de tres tipos. Básicamente por su origen. Entonces el tipo de causa que se llama causa técnica es la causa que siempre buscamos. Es el origen técnico, científico del por qué tuve un problema. Muy bien, con el diagrama de pescado tradicional lo puedes encontrar. Pero hoy las organizaciones tienen muchos procesos, dependen de muchos otros procesos, tienen procedimientos, políticas, reglas, normas, ¿verdad? Y entonces vale la pena preguntarse la causa sistémica. La causa sistémica es que a pesar de que tú puedas controlar la causa técnica, hay cosas en nuestro sistema de administración que a veces promueve que las causas técnicas se generan. Ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, choferes, choferes, conductores de autobuses, a lo mejor se tiene un accidente en la carretera, tú dirías la causa técnica fue que esa curva la tomó a 100 kilómetros por hora cuando la debió haber tomado en 40 kilómetros por hora porque no está diseñada la curva para esa velocidad. Entonces algunos dirían, causa técnica, pues iba 60 kilómetros por hora por arriba de lo recomendado. Esa sería la causa técnica. No le llamen exceso de velocidad, pero bueno, es exceso de velocidad. Pero la causa sistémica es que si en esta empresa tienes todo un modelo de bonos de puntualidad, tienes bonos por, le pagan a la persona no por viaje, sino por el número de personas que están. Y entonces en la medida en la que hace más viajes puede ganar más, pues imagínense cómo está la persona cuando ya va retrasada dos horas, por la razón que sea. Entonces la persona no quiere perder su bono por puntualidad y tampoco quiere perder la siguiente corrida. Entonces, pues este tipo de factores que están en los sistemas de premiación, de incentivos, de pagos, son los que están empujando que la persona comete el error de pisarle al acelerador. Pero hay una diferencia entre la velocidad y el sistema de reconocimientos. Por eso esto obliga a separarlo a las que llaman causas del sistema, causas sistémicas. Y también hoy se clasifican otro tipo de causas que tienen que ver con por qué mi sistema no es capaz de detectar cuando alguien se equivoca o cuando alguien está a 100 kilómetros por hora, cuando realmente no debería de ir a esa velocidad. Entonces, ¿cuáles son las causas que previenen que se cometan los errores o, si ya se cometió el error, que previenen que los errores se vayan hacia el mercado, hacia el cliente? Entonces, el análisis de causa es diferente y, por lo tanto, el pescado también. El diagrama de Ishikawa puede ser diferente. Cuando nos enseñan el diagrama de pescado, bueno, lo voy a llevar más atrás, te dicen que utilices las cuatro M's. Pero esto obedece a que las primeras traducciones que se hicieron del japonés al inglés y luego al español y a otros idiomas, pues la industria que más estaba utilizando métodos de calidad y mejora continua era la industria de ensamble, manufactura de ensamble. Entonces, las cuatro categorías que mejor funcionan para una línea de producción, con muchas personas haciendo más o menos la misma tarea, es esta. Normalmente esta categorización de las cuatro M's solamente funciona bien para la industria de manufactura de ensamble. Y cuando el tema que vas a tratar es de una sola línea de producción o de un grupo de células. Pero no... Ishikawa nunca dijo que tenías que hacer la regla de cuatro M's. Esto es importante que lo sepas. Más bien, después tendríamos que explicarte de dónde salen las cuatro M's. ¿Está bien? Pero tú no tienes por qué usar las cuatro M's. De hecho, el diagrama original del doctor Ishikawa no es este. Ya en otro video te explicaré cuál es, para que sepas cuál era verdaderamente el diagrama del doctor Ishikawa, el original. Es muy interesante saberlo. Entonces, si no vas a... no debes de utilizar estas cuatro M's, ¿cómo deberías de hacer el diagrama de pescado? Entonces, los tips son los siguientes. Pones la cabeza del pescado como es el problema, pintas la columna vertebral. Eso yo creo que ya lo sabes hacer. Pero de plano, haz una lluvia de ideas. Y la lluvia de ideas es, ¿por qué se genera este problema? Y entonces lo puedes hacer con post-its o sticky notes o papelitos, tarjetas. Y la lluvia de ideas la vas plasmando como la puedes ver aquí. Espero que esté siendo claro esto que estamos dibujando. Y entonces vas llenando pues toda una serie de ideas que las personas están diciendo sobre lo que creen que es el origen de ese problema. Acto seguido, el ser humano no puede evitar empezar a agrupar las ideas en familias o en categorías. Las trata de agrupar por afinidad. Las que se parecen o cree que son del mismo grupo. Y entonces categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a suponer que así es como las categorizaron. Estas que llamamos categorías son precisamente las que eventualmente pintas como las de segundo nivel. Estas que ves aquí no son causas. Son las familias. Son las categorías que agrupan las causas. Tu primer por qué es de color naranja. Tu primer por qué no es el color amarillo. El amarillo lo que hace es que agrupa a las respuestas del primer por qué. Segundo por qué. Depende cómo hayan salido las lluvias de ideas. Una vez que ya puedes entonces pintar las espinas mayores como las categorías o familias o grupos de causas que analizaste en el paso anterior. Entonces ahora sí ya puedes empezar a hacer el pescado seguramente como te han enseñado. Pero el diagrama de pescado original no es de las cuatro Ns. Al menos como lo decía o lo dijo o lo usaba el doctor Kaoru Ishikawa. Trata de que en la lluvia de ideas pues no estén ideas donde las personas más bien se estén justificando o estén dando un pretexto de por qué lo hacen así. No, yo estoy preguntando cuál es el origen del por qué sucede así. No estoy diciendo que es tu culpa. Entonces no me estés tratando de justificar el por qué así lo hacen. Trata también de que no se utilicen palabras como bueno, malo, adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto, que son pues adjetivos calificativos que de nada sirven para el diagrama de causa y efecto. La verdad es que lo importante es que digas a qué le llamas adecuado o a qué le llamas inadecuado. Ahí está la carnita de la posible causa y trata de no usar. Trata de usar palabras como falta, no hay, carencia, insuficiencia, debería existir porque no son causas. Son simplemente las soluciones que tú quisieras tener pero disfrazadas de causa con un no. No hay lo que yo digo que debe de haber. Por eso es chistoso cuando dices no hay comunicación. Solución que se comuniquen. No hay buena capacitación. Solución que haya buena capacitación. Caray, si así fuera el análisis causa raíz, pues no tendríamos problemas. Más bien lo que tenemos son malos facilitadores, ¿no? En base a estos tips, entonces, tú ya tienes las categorías, los grupos de ideas y entonces ya podrás ir agrupando y diciendo, bueno, este es mi primer por qué. ¿Por qué tengo este problema? Por esto. Y si te fijas, las familias siempre se pintan como las espinas de un pescado inclinadas. La regla dice, después de una inclinada tiene que haber una horizontal. Y la regla dice, después de una horizontal tiene que venir una inclinada. Y entonces, el por qué del primer por qué, que es el segundo por qué, ya lo puedes pintar aquí. Este es el segundo por qué. La regla dice, después de una inclinada viene una horizontal o dos horizontales. Depende de los por qué es que te salgan. Esto sería el tercer por qué. Y después de una horizontal vienen otra vez las inclinadas. Espero estar siendo claro. Así es como se pinta un diagrama en pescado. Y vas a encontrarte que, pues, sí caben. Sí caben y además desde lejos se ven muy bien y te caben más de 50. O sea, no es un tema de que se necesite más espacio. Y si se necesita más espacio, pues usa una hoja más grande. No pasa nada. Y este sería el quinto por qué. Entonces, por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Así es como se debería de ver el quinto por qué. La mayoría de los diagramas de pescado o de espinas de pescado que yo conozco están mal hechos. No llegan más que al primer por qué. Nada más los agruparon en familias. Y a lo mucho llegan al segundo por qué. Entonces, no es que uses el diagrama de pescado. Mejor úsalo bien. Porque ese es el tema. Tu lluvia de ideas, entonces, con papelitos o post-its, te debería de ir quedando así. Los que ves de color verde, pues, evidentemente, son esos papelitos que conforme vas organizando, van saliendo ideas nuevas, nuevos títulos, nuevas causas y vas enriqueciendo así tu diagrama de causa y efecto. Independientemente de que lo puedas ver, mira, pues, cuántas espinitas tiene este diagrama. Y por eso es que digo que un buen diagrama de causa y efecto debería tener por lo menos entre 50 y 60 espinas. De lo contrario, o no tienes a las personas que conocen el problema en la mesa para hacer la lluvia de ideas, es decir, tienes a puro ignorante ahí del problema. O el problema tiene causas tan evidentes o tan sencillas que a lo mejor con haber hecho muy bien el análisis de datos que tengas, paretos y demás, la causa es muy evidente. Entonces, la recomendación es usa el diagrama de causa y efecto también solo cuando sea necesario, cuando valga la pena. Porque puedes usar la regla de los cinco porqués sin necesidad de usar el pescado y para problemas sencillos, causas sencillas y las vas a obtener más rápido. Eso va a implicar cambiar muchos procedimientos en algunas empresas. ¿Está bien? Pero en otro webinar, en otro webinar, en otros tips and beats, te voy a decir cuál es el verdadero diagrama del doctor Kaori Ishikawa y vas a ver que es sumamente interesante. Y ve que te lo digo yo, porque también yo estudié con el doctor Kaori Ishikawa y con el doctor Masumasai Maizumi, que fue su primer discípulo en línea y por eso traemos todo su legado aquí en este video. Entonces, los tips de hoy es que el diagrama de pescado tiene que iniciarse con un problema específico y cuantificado. Entender si tu problema es de descalibración, dispersión o anormalidad, pintarlo correctamente, entender que tienes que hacer una lluvia de ideas libre y después agrupar y estos grupos son las espinas mayores y evidentemente pues tratar de que tu lluvia de ideas no utilices ni adjetivos ni este no hay falta porque eso no ayuda a la lluvia de ideas y pues trata de que tu diagrama sea muy muy nutrido, que tenga muchas espinas de pescado porque es la manera en la que vas a poder tener un mejor impacto en el diagrama que vas a hacer. Yo te invito entonces a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos muchos más videos de larga, de corta duración, tips in bits y la verdad es que pues en Case in Consultores tenemos la capacidad, el talento, el acervo, el conocimiento para poder acompañarte en tus proyectos de mejora continua, en tus proyectos de planeación y en tus proyectos de mejora de liderazgo. Y pues si estás interesado en interactuar con Case in Consultores, simple y sencillamente lo único que te pedimos es que nos contactes, por favor. Aquí estamos para servirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.